Ok, no voy a tomar mucho tiempo. Ya comenzó el sorteo, participen en el sorteo. El sorteo son cuatro pasos para ganar, te lo puedes ganar bastante fácil. El premio es Goku Super Saiyan Blue. Ok, sigamos con el video. Hola y bienvenidos a otro video. El próximo año, el 2018, va a estar cargado de muchos juegos para Dragon Ball. Y en algunos de los juegos que ya han salido, vienen unos nuevos DLC, como el de Xenoverse 2. También se anunciaron nuevos personajes para Dragon Ball FighterZ, el cual sale en Enero 2018. También hay un juego de móviles, el cual está siendo testeado, está haciendo como hay un beta online. El cual se llama Strongest Warrior. Y esta semana, en la revista VJump, se reveló un nuevo juego. Llamado Bushigri Match. Mi japonés está en la madre. Este juego va a ser lanzado en 2018. Aquí les estoy dejando el scan, el único scan que hay hasta ahora. Y el gameplay de este juego va a ser basado en batallas a tiempo real con otros jugadores. Con ocho personas en el equipo. Este puede ser un juego de lucha estratégica. Con un equipo de ocho personas y manejando poco a poco con comandos. El scan no dice mucho, simplemente sale Vegeta y vemos que abajo sale Goku. El scan lee de la siguiente manera. Se le da más información. ¿Verdad? Vamos a esperar que pronto Durante esta semana salga mucha más información De este juego Y de salirnos de información Aquí la estaré subiendo Así que pendientes al canal Hasta aquí este corto video Y si te ha gustado esta información Si te gusta que traiga información así rápida Que salga en el momento Dale aquí abajo un like Comenta, comparte Y me ayuda bastante si te suscribes Nos vemos en la próxima Silla